que tal amigos de la historia de autos en méxico hoy les traemos la lista de las 10 marcas de autos con mayor participación en el mercado mexicano durante el 2017 actualmente en méxico existen poco más de 30 marcas compitiendo en el mercado y con más de un millón 600 mil unidades vendidas durante el año según el registro de la amda estas son las 10 marcas más comercializadas en nuestro país el décimo puesto es para hyundai con 46 mil 534 unidades vendidas logrando así llevarse el 3% del mercado mexicano y permaneciendo en el mismo puesto del 2016 en el puesto número 9 tenemos a mazda con 54 mil 163 unidades comercializadas logrando permanecer en su puesto del año pasado y llevándose el 3.5 del mercado mexicano para el octavo lugar nos encontramos a ford con sólo 81 mil 698 unidades vendidas en el año desgraciadamente perdería dos lugares en relación al año pasado y solamente se está llevando el 5.3% de participación en el mercado nacional en el lugar número 7 tenemos a la coreana kia la cual ha subido un puesto con relación al 2016 y ha colocado en nuestro mercado 86 mil 713 unidades llevándose así un 5.7 por ciento del mercado nacional el sexto puesto es para honda con 88 mil 195 unidades comercializadas logrando así ganar un lugar en relación al año pasado teniendo una participación en el mercado nacional del 5.8 por ciento en el quinto lugar nos encontramos al grupo de fiat y chrysler llevándose el 6.6 por ciento de nuestro mercado y 100 mil 846 unidades vendidas logrando permanecer en su puesto del año pasado para el cuarto puesto nos encontramos a la japonesa toyota la cual registró 105 mil 464 unidades comercializadas durante el 2017 lográndose llevar el 6.9 por ciento del mercado nacional y permaneciendo en su puesto del 2016 el tercer lugar es para volkswagen quien permanece en su puesto ya por varios años pero este año solo lograría comercializar 192 mil 704 unidades lo que solo le permitieron llevarse el 12.6 por ciento de nuestro mercado en el lugar número 2 tenemos al grupo de general motors el cual registró una pérdida considerable con relación al año pasado y sólo se llevaría el 16.9 por ciento del mercado nacional con 258 mil 523 unidades vendidas el ganador de este y de los últimos años es nissan con 364 mil 557 unidades comercializadas aunque tuvo una disminución en sus ventas la marca japonesa se llevó el 23.8 por ciento de nuestro mercado aún con la salida de las líneas de producción del legendario suru y con la llegada de nuevos modelos de la marca chevrolet el grupo general motors no lograría alcanzar a nissan incluso sería la marca con más pérdidas registradas durante el 2017 esperamos que el vídeo haya sido de su agrado y no olviden dejarnos sus comentarios los invitamos a que se suscriban al canal y no dejen de ver los demás vídeos muchas gracias por su visita que pasen un excelente día